El mundo del espectáculo se viste de luto. Ha fallecido una recordada actriz de la televisión nacional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Lucero Gómez, una recordada actriz de la televisión nacional, falleció en Bogotá, al parecer por complicaciones, luego de una cirugía a la cual se había sometido. Gómez formó parte de una familia llena de talentos actorales. Ella era hija de la muy recordada actriz Chela del Río. Y es que su imagen está súper presente en las simpáticas parodias del programa Sábados Felices del canal Caracol. Precisamente su hermana, la también actriz Gloria Gómez, le confirmó a medios de espectáculos la partida de Lucero, la cual deja un gran vacío y un gran luto en la televisión nacional. La comediante, que nació el 11 de junio de 1956, había decidido que quería bajar de peso. Esto ya desde hace algunos años, cuando le habían diagnosticado diabetes. Y es que en ese entonces ella pesaba 118 kilos, pero gracias a una cirugía de bypass gástrico, ella logró bajar más de 50 kilos. Como muchos de los personajes de La Llamada era adorada, al menos en la televisión colombiana, Lucero también se inició en la radio, prestando su voz para varios personajes de radionovelas. A Sábados Felices ella había llegado a finales de los 80, y desde el principio se acopló bastante. Ella desde un inicio se acopló a talentos como Hugo Patiño, el Faco Agudelo, el Hombre Caimán Topolino, la Gorda Fabiola y muchísimos otros más. Con quienes se divertía a lo grande, grabando las parodias que los colombianos veían todos los sábados en la noche por la televisión. Al conocer esta noticia, su amiga La Gorda Fabiola, la despidió en sus redes sociales, con una fotografía en la cual comparten con su marido, el humorista Polilla. Esta foto al parecer es de una velada que tuvieron recientemente. Como descripción de esta fotografía, ella escribió Mi Lolo del alma, este fue nuestro último encuentro. Compartimos almuerzo en el cumpleaños de Hugo Patiño el 7 de marzo. Luego el aislamiento nos alejó, y sin mediar palabra, todo se detuvo. Hasta tu vida, tantos recuerdos, tantas cosas vividas. Siempre dijiste que eras más fuerte que yo, y mira, te fuiste primero. Tía Zulelo, mi adorada tía Zuleo. Mi Lolo, otra de las personas que también lamentó la partida de Gómez, fue el periodista Julio Sánchez Cristo, quien escribió en sus redes sociales lo siguiente. Falleció la actriz Lucero Gómez, actriz de primera. Se nos fue la actriz Lucero Gómez, perteneciente a esa generación irrepetible. Mis respetos a Gloria, Doña Chela la está esperando. Medios informaron que Lucero falleció, gracias a que no resistió a una cirugía de hernia umbilical. Gómez participó en muchísimas producciones, como Santropel, El faraón, Música Maestro, El embajador de la India, entre muchas otras más. Sin duda alguna, uno de sus papeles más emblemáticos y más importantes fue el de Minerva, la empleada del servicio de los Rodríguez, en la producción Tentaciones. Ella interpretaba a una mujer fervientemente católica, la cual buscaba que la familia no cayera en las garras del bajísimo. Eso sí, algo que podemos mencionar es que siempre le debían varios meses de sueldo. Por la bondad y el fervor de Minerva, resultaban sumamente divertidos muchísimos capítulos. De hecho, varios de los capítulos de Tentaciones actualmente están disponibles en YouTube. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar el fallecimiento de esta famosa actriz. Recuerda que en estos momentos estamos viviendo una situación bastante difícil en México y el mundo, así que recuerda que te debes de cuidar muchísimo. Por favor no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Manténla sana a distancia y lávate las manos frecuentemente. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y bien entretenido. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.